8 y 38 en esta parte del país. Seguimos y le damos la bienvenida a los que ahora también se suman, ¿no? Por supuesto que sí, porque se van levantando, se va renovando el público constantemente, público y oyentes, por supuesto que sí. Exactamente, porque estamos en la radio, estamos en 93.3, Radio Cadena Federal, y estamos saliendo a través de todas nuestras plataformas en Instagram, Facebook, en nuestro canal de YouTube. Tenemos Twitter, YouTube. ¿TikTok? ¿Vamos a hacer TikTok? Todo, todo, todo. Vamos a hacer, no sé, yo ya, ya, no sé, ya, apenas... Ya hacemos todo. Hacemos todo, pero también se van sumando, ¿por qué? Porque llegó el bloque que le gusta a la gente, que le encanta, ella tiene muchísimos seguidores, y hay que hablar un tema que nos gusta. Seguimos y la escucho atentamente. Atentamente, ¿no? Pregunte usted. Vamos a preguntar. Tiene que preguntar, porque yo pregunto, que le digo que primero arrancaba con mi amiga hasta que después fui sincera y no, le dije, no, es mío, me pasó a mí. No tengo miedo ni vergüenza de decirlo, tantas cosas me han pasado, vergüenza de decirlo de público conocimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a ella, pero primero voy a cantar una canción. ¿Ah, sí? ¿Sabes que usted dice que yo canto? Porque no sé si nos va a poner el control la canción. 8 y 39, estamos en vivo y en directo. No es Rodrigo Atapari, no es Karina. No son los de Imahuaré. No son los de Imahuaré. Pero ¿quién es? Es Shakira. ¿Por qué? ¿Por qué Shakira? Porque con estos últimos temitas de que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. ¿Fue culpa de quién? ¿De quién fue? ¿No sabe la canción? No, no, quiero que usted termine el tema. No, 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 dígame, ¿fue culpa de quién? De los dos. No, tampoco, ¿sabe qué? No juega este juego. No, no, chicos, ¿de verdad? ¿De verdad? Yo en el corte tenía que haberle enseñado que siga la canción. No, no, no sé que están pareciendo el control, pero se arrepintieron. ¿Dónde está el director de control que nos medita la canción? Claro, cántele la canción de Ale. Ah, ahí está, ahí la cantaron. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. ¿Y a quién no le ha pasado, señores y señores? Me ha pasado. Así que qué mejor que hablar con ella, con la que sabe. Vamos a hablar del tema de hoy, la monotonía. Bienvenida, Marisa, todo el show que hice para presentarte. Bien, Marisa. ¡Aplausos! Bienvenida, bienvenida a la Argentina. ¿Qué vos, Fer, por favor? No, ¿qué vos en este momento? Bienvenida a la Argentina. Gracias. Shakira está temblando con esta voz última. Está temblando con el tema, con los temas, diría yo. Exactamente. ¿Cómo estamos? Qué lindo tenerte de nuevo. Gracias. Andas de gira artística de aquí para allá. Sí, andamos un poquito de gira, gracias a Dios. Cumpliendo con unos eventos que teníamos pactados. Y mucho que se viene, pero eso vamos a hablar después. Bueno. Vamos a hablar de la monotonía. La monotonía en la pareja. Eso decía Shakira. No fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Sí. La monotonía es el aburrimiento. Es todo lo que sea contrario a ese... Cuando estás en el enamoramiento y que tenés ganas de estar todo el día con esa persona y todo lo que haces es lindo. Y si pasás todo el fin de semana acostadito, no importa, es re lindo. Bueno, la monotonía es todo lo contrario. Es cuando ya estás aburrido con esa persona. Cuando hablamos en chiste, ¿no? El tema de Shakira. Shakira que dice, no fue culpa tuya ni mía, fue de la monotonía. Claro. Y después dice, yo sabía que esto pasaría. Claro. O sea, le culpa a otro, no se hace cargo. Claro. Pero ya sabía que la monotonía iba a venir a la vida. Uno tiene la culpa, perdón que te interrumpa, de la monotonía. Ahí está. En este caso, ella sabía que iba a venir. Yo no sé el tema cómo fue, pero le preguntaría, ¿qué hiciste sabiendo que se venía? Y que eso pasaría. ¿Qué hiciste? Porque sí tenemos muchas cosas para hacer. La monotonía hace que el cerebro, al cerebro le encanta, le fascina hacer lo repetitivo, la costumbre, lo fácil, lo rutinario. Eso le fascina. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Sáquate. Cortar. Porque, ¿qué va a pasar si yo tengo, vengo acostumbrada a una rutina, a una monotonía? Me va a llevar a un acostumbramiento, a que no me guste estar más con esa persona. Pero voy a seguir, te estoy hablando de 5 años, 10 años de matrimonio, 15, 20 o más. Claro. Voy a seguir con eso y todo va a depender de mí. Entonces, de mí y del otro, obviamente. Es un 50 y un 50. Entonces, ¿qué podemos hacer? La capacidad de asombro. Al cerebro le tenemos que asombrar. Sí. Distraerlo, sacarlo de esa monotonía, ese letargo, ese acostumbramiento y esa comodidad. Porque es muy lindo, podemos salir, tomamos mate, pero no hablamos, no nos conectamos, buscamos a los chicos, llevamos, todo sigue igual. Y a qué me puede llevar eso, Fer, si yo sigo en esa letarguía, a qué me puede llevar. Y claro, a la ruptura y a infidelidad. A la ruptura, a infidelidad, a divorcio. Entonces, se me puede acabar todo esto que fui construyendo y que la monotonía, la rutina, me la fueron tapando. La monotonía, para mí, por ahí es algo que como que después no se puede volver para atrás, porque una vez que se yo se pierde todo ese tipo de deseos y de todo. Y te cuesta 10 veces más, exactamente. Como que hay que tener mucha voluntad para volver de eso. Sí, no te olvides que la pasión del enamoramiento no vuelve más, eso no va a volver nunca más. El enamoramiento no es amor, por eso siempre digo, no se casen cuando están enamorados. Claro. Esperen que pasen esos 3 años, más o menos, 2 a 3 años de enamoramiento y construyan el amor. Porque en ese enamoramiento es todo lindo, es todo hermoso, pero el amor viene después. Después que viene ese verdadero amor. ¿Cuándo nos damos cuenta que es el amor verdadero? Pasándolos, 3 años, cuando ya se perdió esa... Que tiene que estar todo el tiempo con esa persona, que todo lo que él hace te gusta. Cuando ya empiezas a ver los defectos... Cuando cada uno tiene sus defectos y su rutina a diario se tiene diciendo. Y ya lo empiezas a aceptar al defecto y decir, ah bueno, pero sí, tiene esto que antes me gustaba, ahora no tanto, pero lo acepto. Eso ya es amor. Claro. Y el amor se construye día a día. No hay que dejar pasar un día haciendo algo, siempre haciendo algo que al otro le guste. Claro. Y hablando de... Un poquito de cada uno. Exactamente. Y en la monotonía, ¿cómo podemos volver? Como decía Fer, ¿se vuelve? Sí se vuelve, pero el trabajo es mucho, pero mucho más exigente. Porque ahí tenés que... El otro es prevenir una monotonía, pero ahora ya la tenés encima tapado de los chicos, de las deudas, del trabajo, de todo. Estás tapado y tenés que salir de ahí y conservar una pareja que sea nuevamente cómplice, cómplice en el amor y en todo. ¿Y cómo lo hacemos? Antes que nada, yo diría una buena comunicación. ¿Desde dónde? Desde la sinceridad de, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Después está el hombre que... ¿Le podés preguntar? ¿Le podés decir te estás aburriendo? ¿Se puede preguntar? Siento, siento. Siento que lo estamos... Claro, porque si yo digo, te estás aburriendo, te estoy acusando. Y ya vos te podés poner a la defensiva, ¿no? Podés decir, yo pienso que estos momentos que estamos viviendo no son tan gratos como antes, nos divertíamos más antes. Si le decías así, le estás diciendo, estás aburrida ahora. Entonces, qué mal que me... Ay, me hice volar de retorno porque por querer hablar, acá está. Qué mal que me dirigí cuando dije que estaba aburrida en una pareja. Dije, no aburría. Claro, porque... ¿Usted se lo dijo? Sí. ¿Le estás dando? Me aburro, no hacía nada. Hay otra forma de decir y decir lo mismo. Pero pasa que yo ya lo dije enojada, era como que te venía diciendo las cosas y de un momento... ¿Ya lo venían diciendo hace rato? Claro. No, pero yo venía dando diciendo, che, hagamos algo, siempre lo mismo, todo. Era como... De verdad era una monotonía hasta que llegó un día que dije, bueno, sí, te quiero, pero me aburro. Estoy re mil aburrida. ¿Qué pasa? Me empezás a mirar afuera, ¿no es cierto? Claro, me cansa. A que no... Esa chispa, esa cosita que te vuelve loquita otra vez, está mirando. A ti que te pone linda. Claro. Claro. El otro que empieza a decirte cosas lindas, pero vos ya estás diciéndole adentro, mirá, acá hay una monotonía, acá hay un aburrimiento. Entonces, una comunicación, pero una comunicación no desde la queja, no nos quejemos. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Te sentís bien? Generalmente al hombre le cuesta hablar, ¿no es cierto? No, sí, ah, nosotros somos más de... Si nos llegan a decir, ¿te sentís bien? Y mirá, mirá, más o menos que me decían, pues nos explayamos una hora que está hablando. El hombre le cuesta más. Claro. Primero tratar de llegar a conectar con esa persona. Después, interés, ponerle interés en la conversación. Al otro, claro, prestarle atención. En la charla, ponerle... O hablar una vez en el día. Ese es el tiempo, un tiempo de calidad. ¿Cómo te digo que...? De caridad sería la... Calidad, no de cantidad. Ah, caridad, entendí, Jesús, por favor. Por ejemplo, cantidad, vos podés estar todo el día juntos, pero cada uno metido en las redes, cero comunicación. Claro. Sí tenés un espacio para cada uno de ustedes metidos en las redes, o que miren su programa favorito, que uno lea, pero tiene que haber un espacio donde la comunicación sea asertiva y sea directa y con interés. Y con una calidad de tiempo. Con actitud. La actitud de... Vamos a hacer algo nuevo. Vamos a sorprender al cerebro. No hacíamos nada bueno. Una escapadita. Hay tus aingos juntos. Le seguimos a Norte Grande. Mientras ellos se van, nosotros vamos atrás. Le hacemos el aguante y hacemos algo diferente. Nos vamos a la playa juntos. Dejamos todos los hijos. Darse ese tiempo. Una escapadita a la ruta. A buscar momentos juntos, solos. A tomar un mate, hablar, así, no sé, me voy a 15 kilómetros a buscar algo, a dar una vuelta, aunque sea. Pero va a ser un tiempo de los dos. Un escapado fin de semana. Pensar cómo lo puedo sorprender a esta rutina que si sigo, se termina todo. Sí. Y siempre tener sueños en común. Proyectos. Vamos a hacer esto. Así sea un sueño de un viaje, por ejemplo. Soñemos con ir a... Exactamente. Al Caribe juntos. Soñemos... Vamos primero un poquito a hacer. Vamos a ir... No, ella no es de ella. Al Caribe. Imagínate que te puede llevar mucho más tiempo. Por eso le invitan al paso y ella no va directamente porque si es el Caribe, pues... A corto plazo para que se solucionen más rápido y salir de esa monotonía. Claro. Pero está en nosotros. Por eso decía que Shakira estaba tirando la pelota para afuera y la pelota de adentro. A ver, la monotonía, acá hay un problema, hablemos, hablemos, ¿qué pasa? Si uno de los dos no se prende para hablar, eso es otra cosa. No sé cómo habrá sido la situación, la cuestión de ahí. Pero el problema es de la pareja. No es culpa de la monotonía. No es de uno solo, claro. No es culpa de la monotonía ni de nada. Así que, Fer, cuando comiences tus parejas, ya tenés todos los requisitos, tenés todos los tips para tener parejas a larguísimo plazo. Qué lindo, gracias por tanto. Me estaría faltando la pareja nada más. Bueno, pero dice que ya tenés... Ya estoy. Ya tenés esto. Pero para todos esos candidatos que están dando vueltas, que vayan sabiendo, que ya tiene todos los tips. Ya saben que me aburro fácil, solo de aburrirme fácil. Pero yo tengo un problema, me aburro fácil, porque la rutina me aburre. Claro, la rutina es la que te aburre. Sí, siempre. Quiero hacer algo siempre. Y bueno, pero ya sé. Por eso hago algo siempre solo. Es innovador, innovación, innovar con todo el tiempo. Claro. Hay personas que necesitan innovar, hay personas que no, que les gusta estar en esa rutina. Y es tan bien, es tan cómodo. Una sola vez nomás estuve enamorada, igual le cuento. Ay, por favor. Y sí, estoy contando. Todo ese amor que hay ahí concentrado entre ese cuento. No, pero ya no siento más. Y hace cuánto tiempo, sí, pero fueron muchísimos años. Pero una sola vez yo me di cuenta que estuve enamorada, sí. Bueno. El amor todavía no llegó a su vida el verdadero. No, debe ser que no, por ejemplo. Que me digas, Marisa, llegó ese que me dijo. Llegó el amor. Y encima, ¿sabés qué es lo más lindo? ¿Por qué contaba todo en vivo? Bueno, se lo voy a contar. Es lindo porque dice que por ahí uno dice, no sé qué sé yo, a ver, recuerdo a alguien así con ese amor. No, no recuerdo a nadie. Entonces, es decir, que mi corazón está abierto que si se enamora, se enamora, digamos. En ese tiempo que usted estuvo... ¿Verdad que estoy pensando? ¡Ay! Qué sé yo, escucho un tema extraño, no. Porque sufrir por canciones tristes y sufrir por nadie es mi pasión también, le cuento. Claro. Ah, usted es un combo. Le pregunto, ¿usted en esa época que estuvo enamorada, como dice usted, no se aburría? ¿No le pasaba eso que usted dice que se aburra fácil? No, era cada día lo quería más. Claro, estaba... ¿Y cuánto duró? Casi ocho años. Ay, qué bueno. Ah, no se la paraban, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Estamos hablando del mismo? Y sí, usted sabe. Sí, sí. Ahí nos conocemos a las emociones, ¿sabes? Después se le acabó la pila a la vez para sorprenderla. Y ahí conoció el Caribe. ¿En ocho años? ¿Se dio cuenta? No tenía más idea él. Porque era carísima. Se fue al Caribe. Sí, nos fue al Caribe. Pero bueno, sigamos con el tema. Bueno, ahora te puedo preguntar por otro tema. Sí. El último, porque fue sacando Shakira en su dolencia, en su huello. Muy expresiva, ¿no? Muy expresiva. Bien, Shakira, ¿eh? Es que para mí ya estuvo. Acá ya está, leemos un corte final. Se terminó. Sí, pero bueno, yo... ¿Qué le parece a usted? Desde mi punto de vista, sí, yo no asesoraría así a mis... A mis consultantes. Porque Shakira, más allá de atacar a él y no hacerse en ningún momento, dijo, esto me toca a mí, esto es mío, yo hice esto y por esto no fue, porque 50 y 50, le ataca mucho a la pareja actual. ¿Qué nada tiene que ver? Porque hoy es Clara, mañana es María, más allá de eso, no le vas a sacar un tema a todas, ¿no? Claramente. Claramente lo vas a sacar una de las todas. Claramente puede pasar con muchas. La otra, ¿por qué te agarrás con la otra? Si vos no vivías con la otra, tu pareja era él. O sea, hablale a él lo que no hicimos entre los dos. Si estuvo muy mal lo que hicimos, ¿por qué te aguantaste tanto? ¿Para qué te aguantaste tanto? Y decir tantas cosas feas, eres papá de tus hijos y lo elegiste vos. No te eligieron, no te lo impusieron, no elegiste vos. Esa canción se va a escuchar dentro de mil años, cien años, esos chicos van a escuchar. Mirá mamá lo que decía el papá. Claro. Hasta crea un trauma los chicos. Dios mío, ¿está la Shakira? Está Shakira. Por eso yo no, la verdad no. Ah, Clara. Yo dije, mirá lo que es la Shakira de Jóvenes. No, igual la están matando allá, Clarita. Es hermosa, Clara Chía. El equipo de producción encontró esa de los 15 de Clara. Los 15 de Clara. Lo que están a favor de Shakira. Y los 15 de Shakira y los 15 de Clara. Ahora, si lo hizo con fines económicos, monetarios, las felicito. A los dos le va de 10. Es una genia, una ídola. Pero si lo hizo realmente desde el corazón y para que otras personas la copien, no enfoquen en la pareja nueva. Nada tiene que ver. Ella es otra afuera. Enfócate en lo que no hiciste vos, en lo que no hizo la otra persona. Ahí está, ahí está. Ah, bien. Y mire lo que es Clara. Sí. ¿Clara a los 20? A los 22. ¿Los 22? Ahí está. Y Shakira a los 42. Claro. Impecable. Mire lo que es Clara. Bien Clara, ¿eh? Hermosa, hermosa. No, ahora sí. Shakira es hermosa. Shakira es hermosa y bueno, Clara es una chica, es muy jovencita también, ¿no? Pero bueno, quizás él tiene un rasgo narcisista, ¿no? Yo también digo, ¿no? Así como pasó también con Rodrigo de Poli y Camila Holmes, digo, ¿por qué otro no se puede enamorar? No, no, no. El amor también se termina. Por supuesto. Y pero no cuidaste. No, porque sea hermoso, hermosa, talentosa, talentosa. Ahí vamos a la rutina y la monotonía. Sí. No cuidaste el amor, se te fue, se te escapó, se te... ¿Qué parte no hiciste? A veces creen que, bueno, con un hijo solucionamos todo y lo tengo ahí agarradito. Y no es así. ¿Eh? Me necesita tiempo, dedicación. La pareja hay que dedicarle tiempo más, más que otra cosa. Porque es el pilar de toda tu familia. Es el pilar de lo que vos estás construyendo de ahí para arriba. Claro. Si no mantenés ese pilar rígido, y se te desmorona todo. Te caen los hijos, te caen las casas, te caen los trabajos, te caen los trabajos. Ahí está. Ahí está. Ese es otro conflicto donde la chica ataca y habla mal de Tini, qué sé yo. Él eligió él y punto. Y después va a ser otra. Entonces, no hay que enfocarse en ella. Si no, ver en qué puedo cambiar en la próxima pareja que tenga o modificar o ver en qué me equivoqué, ¿no? O qué puede fallar o qué no. La pareja es dos, porque vamos a meter un tercero. Sí, totalmente. Eso quiere decir que todavía hay bronca, que todavía hay rabia. Le dio una prensa, una publicidad a muchas marcas, a personas que nada que ver con una relación. Entonces, algo no estaba bien para mí. Pero sí fue para facturar, como ella dijo, en una genia, ¿eh? Sí. Batió récord, ¿eh? Batió récord. Sí, en ese yo me saco el sombrero. Ahí sí es así. Sin duda. Tendría que ser un tema usted. ¿Yo? A ver si funciona. ¿Eh? Claro. No sé, no me veo como cantante, pero bueno, ya dije que quiero estar... Vamos, le va a producir el disco. Ahí está. ¿Qué puede salir de eso? Bueno, pero te salió muy bueno. Y lo tenemos ahí con Pacalo. Te salió muy bueno en la introducción de ahora, ¿eh? No fue culpa tuya. Te salió espectacular. Bueno, gracias. Y la compañera se olvidó la letra. Sí, no, 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 no me siguió. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Como siempre nos podés contar de algo así antes que nos despedimos de Córdoba. Sí, sí, sí. ¿Dónde viene tu próxima gira? Bueno, la próxima que se viene es Córdoba. Me voy a dar un taller a Córdoba Capital. Qué lindo, Córdoba. Solo para mujeres. Sexorizate. Ay, me encantó. ¿Y qué quiere decir? Cuéntale a la gente. Vamos a, bueno, vamos a ayudar a las mujeres que están por ahí un poquito como cerradas o con el tabú del sexo a que aprovechen, a que saquen todo lo que tienen adentro y saber que el sexo es energía. Entonces, si el sexo es energía creadora, puedo crear vida, proyecto, multitud de cosas puedo crear a través del sexo. Bien, me encantó. Perfecto. Así que se me viene Córdoba nuevamente. ¿Qué fecha? Finales de febrero, principio de marzo, estamos esperando que allá organicen. Va a ser en un gimnasio. En un gimnasio aproximadamente son como 100 y a un pico de chicas. Qué lindo. Deben estar esperando todo. Nos vamos con todo. Que se prepare Córdoba, entonces. Que se prepare Córdoba, exactamente. Marisa, ¿y dónde te podemos seguir o hablar? Bueno, también gracias a mis seguidores que siguen aumentando, que se los agradezco un montón. Desde que es amiga de Ayusa, ha aumentado todo. Totalmente. Genera eso. Ella genera eso. Exactamente. No, cómo me quiero. Norte Grande genera eso, ¿eh? Vamos para arriba. Eso es. Sí. Bueno, estoy en coach-marisa-taborra en Instagram. Tengo TikTok como la coach marisa-taborra también en TikTok. Y la página del sex shop que es la coach sex shop. No se olviden de eso, ¿eh? De los tupper sex vamos a hablar después. Muy bien. Bueno, me encantó. Bueno, muchas gracias por la invitación. Te queremos, Marisa, te queremos. Igual yo los quiero, parte de mi familia. Gracias, Marisa. Es una amorosa, como siempre, Marisa, la queremos un montón y la gente también. Tiene muchísimos seguidores y demás. Te parece ser argentina porque va de recorrida. Ojo, ojo. Sale de gira. Estamos arrancando. Sale de gira. Te fue como ahí para Tucumán, para... Me encantó, me llevas también. Ahí está. Vos querés que te llevemos o te llevamos, vos nos llevás y hacemos... Exacto, sí, sí. Ahí está. Es un ida y vuelta. Bueno, son las 8.50 de la mañana. Vamos, lo dice el productor. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Sous-titrage Société Radio-Canada